Una de las preguntas que más se repiten dentro del mundillo del filmmaking es si es mejor grabar cámara en mano o grabar con un gimbal. Durante estos últimos siete años que llevo como filmmaker, he podido trabajar en multitud de proyectos donde he grabado tanto con gimbal como cámara en mano, así que tengo experiencia en ambas situaciones. Y volviendo a la pregunta de si es mejor grabar con gimbal o grabar cámara en mano, la verdad es que no hay una respuesta fácil. Así que para responder eso, vamos a ver las ventajas y las desventajas de grabar tanto con gimbal como cámara en mano. Voy a enseñar el setup que uso actualmente para ambos escenarios y vamos a comentar el factor principal que tengo en cuenta a la hora de elegir si grabar cámara en mano o con gimbal. Así que nada, empezamos con las ventajas de grabar con gimbal. La principal ventaja de utilizar un gimbal es la reducción de vibraciones y pequeños temblores en la imagen. Uno de los factores más importantes que hace que nuestros vídeos se vean amateurs es que la imagen se vea temblorosa o con pequeñas vibraciones. Así que un gimbal nos ayuda a obtener planos estables, reduciendo esos pequeños temblores indeseados y hace que nuestros vídeos se vean más profesionales. Otra ventaja que tiene trabajar con gimbal es la facilidad de uso. Yo empecé con un Steadicamp como estabilizador y para obtener buenos planos tenías que practicar bastante. En cambio, un gimbal es mucho más fácil de utilizar, incluso para gente que no tenga mucha experiencia grabando vídeos. Con un par de horas practicando y entendiendo cómo funciona, ya puedes sacar planos estables que se ven muy profesionales. También, trabajar con gimbal te da mucha flexibilidad de movimiento. Los gimbals te permiten obtener movimientos de cámara complejos muy difíciles de replicar grabando cámara en mano. Aparte de esto, los gimbals también tienen sus desventajas. Empezando por el precio, por ejemplo. Los gimbals pueden ser bastante caros, sobre todo los modelos más avanzados. Es verdad que hoy en día hay muchas opciones y los precios se han reducido bastante respecto a hace unos años, sobre todo teniendo en cuenta lo capaces que son los gimbals actuales. Pero incluso así, el precio de un gimbal decente a día de hoy oscila entre 400 y 1000 euros y eso puede suponer un obstáculo según la situación de cada uno. Otra desventaja de usar un gimbal es el peso y tamaño de este. Actualmente existen gimbals muy capaces y ligeros. Pero incluso así, según qué situaciones, puede ser un engorro tener que transportar un gimbal y aunque pese poco, al cabo de unas horas de usarlo lo vamos a notar a nivel físico. Otro inconveniente de grabar con un gimbal son las limitaciones de movimiento. Esto puede sonar contradictorio porque antes hemos dicho que un gimbal te da flexibilidad de movimiento, pero en según qué situaciones, sobre todo si grabamos en espacios muy pequeños, el gimbal nos puede limitar a la hora de grabar según qué planos. Vale, ya hemos visto las ventajas y desventajas de trabajar con un gimbal. Ahora vamos a hablar de grabar cámara en mano. Una de las ventajas que te da grabar cámara en mano es la libertad de movimiento que te da. Al grabar cámara en mano, puedes seguir la acción de manera más dinámica, especialmente en situaciones donde tienes que seguir a un sujeto en movimiento. Aparte, grabar cámara en mano hará que nuestro setup sea por lo general más pequeño, compacto y ligero, cosa que nos facilitará mucho la vida a la hora de transportar nuestro equipo y no nos cansaremos tanto si grabamos durante un periodo largo de tiempo. El principal inconveniente de grabar cámara en mano es que se hace bastante difícil conseguir planos estables. Normalmente, se graba cámara en mano para introducir algo de movimiento en la imagen y conseguir un look más orgánico. Pero si no se hace correctamente, obtendremos imágenes temblorosas con pequeñas vibraciones y eso hará que nuestros vídeos se vean mal. Ok, ya hemos visto los pros y los contras de grabar con gimbal o cámara en mano. Entonces, ¿cuál de los dos métodos es mejor? La verdad es que ninguno de los dos métodos es mejor que el otro. Con un gimbal obtendremos planos muy estables con movimientos complejos y eso hará que nuestros vídeos se vean muy profesionales, pero en ocasiones las tomas pueden parecer artificiales y demasiado perfectas. En cambio, grabando cámara en mano obtendremos un look más orgánico, ya que este método tiende a capturar los movimientos naturales del operador de cámara y eso le da más vida a nuestro vídeo. Entonces, para decidir si debo grabar cámara en mano o con gimbal, me baso en el look que quiero darle a mi vídeo o en las sensaciones que quiero transmitir. Si quiero que mi vídeo tenga un look más orgánico y realista o quiero transmitir dinamismo o naturalidad, voy a grabar cámara en mano. En cambio, si quiero un look más suave y fluido para transmitir calma o mostrar un entorno de manera más épica, voy a utilizar un gimbal. Y estos dos métodos los podemos usar como herramienta narrativa. Por ejemplo, en un proyecto para Samyang en el que estoy trabajando, hay una escena donde estoy caminando por el monte y eso lo grabamos cámara en mano para transmitir a la audiencia esa sensación de esfuerzo y dificultad. Y una vez llegamos al sitio donde nos dirigimos, pasamos a planos con gimbal para mostrar la localización de manera más épica y transmitir la calma de haber llegado al destino. O también, en otro proyecto que grabamos en Ibiza para Kawasaki, los rolling shots los grabamos con ambos métodos. Lo que hicimos es, por mi parte, grabar con el gran angular y el gimbal para sacar planos generales mostrando bien las motos rodando. Y luego, mi compañero Aldo grabó con el teleobjetivo cámara en mano para sacar algunos detalles y conseguir tomas algo caóticas. Lo que conseguimos con esto es tener la misma acción grabada tanto con gimbal como cámara en mano, lo cual nos dio mucha variedad de planos y eso me facilitó mucho el trabajo de edición para crear secuencias de acción muy dinámicas. Entonces, ¿cuál es mi equipo para grabar tanto con gimbal como cámara en mano? Empezamos con el setup para gimbal. Mi cámara principal para vídeo es la Blackmagic Pocket Cinema Cámara 6K y casi siempre que la uso con el gimbal llevo la óptica 16-35mm f2.8 de Canon. El gimbal que uso actualmente es el Ronin RS2 de DJI. Lo bueno que tiene es que es un gimbal bastante ligero ya que está hecho de fibra de carbono y también bastante compacto. Esto hace que lo pueda llevar en mi mochila de manera fácil. Otra cosa buena de este gimbal es que tiene suficiente fuerza y los brazos suficientemente largos para poder montar la Blackmagic con el cage, cosa que es muy práctica. Luego explico el porqué. Como podéis ver, es un setup muy sencillo. Hay gente que le gusta poner monitores, sistema de follow focus y otros accesorios en su gimbal, lo cual puede estar muy bien para ciertos proyectos. Pero en mi caso, prefiero un setup más simple que me permita ser más ágil. Y luego mi setup para grabar cámara en mano es el siguiente. Seguimos con la Blackmagic Pocket 6K con su cage como base y luego le añado el top handle para tener un agarre más cómodo. Encima del top handle coloco un monitor externo. Esto me permite grabar planos con la cámara a ras de suelo, cosa que es muy práctica. Este monitor me lo ha dejado la gente de Field World junto a Robisa y lo he estado probando durante estos días. Este modelo en concreto es el F6 Plus, que es un monitor táctil de 5,5 pulgadas con una resolución de 4K. Os dejaré enlaces en la descripción no solo de este monitor, sino del resto de productos que os he comentado por si les queréis echar un vistazo. Lo bueno de estos dos setups es que me permite pasar de uno a otro de manera muy rápida. Lo que hago es tener el top handle ya listo con el monitor montado. Así que para pasar de gimbal a handheld, lo único que tengo que hacer es sacar la cámara del gimbal y colocar el top handle, conectar el HDMI y ya estoy listo para grabar cámara en mano. Como habéis visto, no es que grabar con gimbal sea mejor que grabar cámara en mano ni viceversa. Cada método te da un look distinto y en función de lo que queramos transmitir, vamos a usar uno u otro. Espero que haya sido útil o al menos interesante y nada más por mi parte. Merci por ver el vídeo y nos vemos pronto.